Yo muy contento, este, saliendo de mi retiro espiritual, me fui tres meses, estoy remodelando mi casa, tuve un episodio de algo que se llama Burnout, que es una, pues un padecimiento de la modernidad, que es cuando te quemas la cabeza, el cuerpo, todo el rollo, porque tanta actividad, tanto pleito, tanto todo este rollo, pues te pones a pensar y a estar maquinando 24 horas del día y todo el rollo, yo estoy bien, me subí 10 kilos más, no es nada grave, ni es depresión ni nada, es un simple decaimiento y un poquito de, pues como de que no, no quieres hacer gran cosa, no, no te interesa, pero, este, bueno, ya ahorita estoy casi terminando la casa y ya estoy saliendo, muy animado, mañana estamos aquí como DJ, DJ Golden Boy en esta, en esta edición número 67 de la FFC, que son peleas de artes marciales mixtas, va a ser un gran espectáculo y a mí me invitan como DJ para hacer un after party, vamos a estrenar también con el negro más guapo, es un, es un esclavo que me lo traje de África y vamos a lanzar, vamos a lanzar el, el, la cumbia del mame, que es pues para echar relajo, ¿no? Y eso es la que ni queremos, ni pretendemos hacernos famosos, ni ricos, ni nada, sino que pretendemos, este, pues echar despapay. Oye, Alfredo, ¿eso explica entonces, pues, tu ausencia? Porque decíamos, ¿y ahora los escándalos de Adame? No, lo que pasa es que, no, escándalos en los que me meten, yo nunca me meto en escándalos, me meten, pero bueno, no, sí, este, decidí tomar ese receso porque tenía que remodelar mi casa, porque tenía que, este, pues, hacer muchas cosas relacionadas con mi vida privada y entonces, pues, por eso, por eso me agarré, este, con estos tres meses de, de, de descanso y, y bueno, pues, simplemente relajándome y absolutamente, este, todo bien. ¿Y ahora cómo es el nuevo Alfredo Adame después de este retiro? No, mira, hacer otro Alfredo Adame no se puede. Y segunda, renovarlo y todo ese rollo, pues, si se le quito lo que tengo, o sea, lo que tengo de 35 años de éxito, de talento, de trabajo, de, de puras cosas buenas, este, porque para mí hasta, hasta las, las, las golpizas y todo eso han sido buenas, yo todo lo convierto en éxito y todo lo convierto en dinero, entonces, por eso están ustedes aquí, porque si no, pues, ni me pelaran, ¿no? Entonces, del ojo, el, estoy al 90%, eh, sí llegué a tener un 50%, más o menos a, a los dos meses, este, sí estaba afectada, afortunadamente no hubo desprendimiento de retina y ahí voy con el tratamiento, eh, falta el, el, el 10% de la, está todavía dilatada y todo ese rollo, la, normalmente uso lentes oscuros porque la luz me molesta y, eh, el párpado, pues, está a un 15% de que se, todavía tengo un pequeño rictus, de, como que está todavía así abierto, este, en unos, que serán unos 6, 8 meses, estará ya al 100%, igualito y, este, y, pues, todo bien, este, mi, salud, súper saludable, una dieta maravillosa, parezco conejo, puros vegetales, este, y, y, bueno, de amor, nada, tampoco pajuelillas, de pajuelillas ni nada de eso, y, este... Ah, bueno, pues, este, eh, les otorgué el perdón, pagaron una indemnización muy alta y, este, y, pues, les dieron el perdón, eso, todo eso lo arregló el abogado Froilán y, este, y, pues, ya, eso ya, ya terminó. Gracias.